NSE Producciones presenta Totus Tus, soy todo tuyo María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus Tus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Y, Señor, es mi lucha y mi salvez. Amigos, hoy queremos hablar de la faceta artística de San Juan Pablo II, que ya en la voz suya, que hemos escuchado ahora en un trozo de frase, con una plenitud, ¿verdad?, con una fuerza de expresión que demuestra no solo la riqueza que llevaba adentro, sino su capacidad de expresarla. Chiara Curti está con nosotros. ¿Y quién mejor que ella para hablar de no solo Juan Pablo II como artista, él, que podemos comentar un poquito, pero sobre todo como una persona que ha... un pensador que ha iluminado mucho la novedad del arte cristiano y ha aportado un mensaje que hace de todos nosotros verdaderos artistas. Pero esto ya llegará, ya llegará. Vamos a ir poco a poco. Chiara Curti, ¿cómo te encuentras? Bueno, muy bien. Gracias por haberme invitado. ¿Contenta? Tú que eres italiana, lo has oído hablar en tu idioma. Sí. Bueno, ha acompañado toda mi juventud. Ha sido el Papa de mi juventud. Y realmente creo que ha sido una gracia muy grande tenerlo cerca en la época, ¿no? De cuando el corazón te late de una forma especial, ¿no? Que es lo mismo que un poco pasa también en los artistas, ¿no? Que son personas que mantienen esta juventud. Siempre. Siempre. Y que tienen esta inquietud dentro del corazón y hacen un poco de sismógrafo, ¿no? De todas las cosas que van aconteciendo. ¿Qué es sismógrafo? ¿Es un aparato? Sí, es sismógrafo. O sea, aquel aparato que registra los terremotos, ¿no? Entonces, un artista es un poco así, ¿no? Una persona que, dependiendo de lo que acontece a su alrededor, pues es capaz de señalar las cosas que acontecen, ¿no? Es por eso que muchas veces el arte contemporáneo es tan dura, ¿no? Sí. Es tan... que hasta no es... ya el arte contemporáneo no es bella. Y ni quieren los artistas que se defina bella. Porque donde ellos viven, donde viven, ¿no? Normalmente un artista, pues, es un ambiente hostil, un ambiente donde se ven muchas contradicciones y ellos... Violencia. Sí. Ellos lo que hacen es justamente registrar esto, ¿no? Y es por esto que es importante, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora para poder devolver la belleza y unirla al arte, ¿no? Que ha sido un poco... El tentativo que ha hecho justamente Juan Pablo II, que ha sido primeramente actor, artista, siempre ha estado en un ámbito de artistas, también siendo cardenal, daba ejercicio a los artistas, concreto para artistas, y también explicando el discernimiento, ¿no? Porque no es que todo tiene en esta capacidad artística, a pesar que todos somos colaboradores del creador. Entonces, de una forma, pues, colaboramos a algo bello, ¿no? Todo deseamos el bello, a pesar que vemos el mal alrededor de nosotros. En el Catecismo de la Iglesia Católica, que también lo... O sea, su autor principal es Juan Pablo II, con su equipo de colaboradores, y Monseñor Ratzinger y todo, leíamos hace unos días en una clase que esto que tú has explicado, precioso, cómo todos nosotros podemos ser colaboradores de Dios en la creación. Bueno, el mismo hecho de la paternidad y maternidad, tú que eres madre de familia, Kiara, ¿no? Sí. Es realmente, pero es una cooperación con la creación de Dios. Pero explicaba muy bien una cosa que tú lo has explicado en otros programas, dice, la condición para que nosotros podamos imitar en nuestras obras de arte, nuestros mensajes creativos, ya pueden ser de música, de arquitectura, de literatura, de poesía, expresemos algo parecido a la creación de Dios, dice, la condición es que transmitamos la verdad y el amor del ser. Me gustó tanto la verdad y el amor. Sí. Es que, en realidad, así nace el arte cristiano, porque es sorprendente pensar que hoy en día tenemos una, la mayor parte del arte occidental es cristiano. O sea, yo no puedo ir a ninguna ciudad, querer ver el arte de aquella ciudad y prescindir de entrar en las iglesias, a pesar que no sea cristiano. O sea, si yo quiero ver arte, pues casi estoy obligado a tenerme que enfrentar con todo lo que es el arte cristiano, porque por el volumen, incluso en un museo se encontrará con muchas obras de arte cristiano. Y si no tienes esa cultura cristiana no vas a entenderlo. Sí, pero tampoco pasa, o sea, realmente la cantidad es significativa, ¿no? Y es significativo que el arte cristiano surja justamente en un momento histórico en el cual ya el arte clásico ha llegado a una madurez increíble. O sea, donde un arte bella, de perfección, donde una magnitud de monumentos increíble, donde varias distintas culturas clásicas, la griega, la romana, la egipcia, o sea, sí, todos tenían ya una madurez muy grande y llegan estos cristianos que finalmente ni siquiera se presentan como dentro de un ambiente cultural especial, sino que son gente hasta sencilla, ¿no? Y, al contrario, logran incidir después de un primer silencio, ¿no? Porque al principio casi parece que no pasa nada y luego, de repente, pues empiezan a hacer un arte que es totalmente distinta, que parece un paso atrás. O sea, si uno admira la antigua Roma y luego van las catacumbas, parecen jeroglíficos, ¿no? Y estos, ¿qué? Son primitivos. Y estamos hablando de qué siglo. Bueno, de los primeros dos siglos del arte cristiano y aún así logran incidir, ¿no? ¿Cuál es esta novedad que aportan los cristianos en el arte, no? Siempre, muchas veces, cuando uno se encuentra con personas de otras culturas, lo oriental, por ejemplo, así, pues es la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué habéis hecho este paso atrás? Y, en realidad, este paso atrás habla de la persona, ¿no? Habla del amor. Y es por eso, por ejemplo, si uno va a ver el arte clásico, aquello que será presente en el arte clásico, las grandes estatuas, ¿no? De estos hombres tan magníficos, tan bellos, y en realidad no son nadie. O sea, no existe un hombre que tenga tantos músculos y tanto cuerpo. Sí, sí, sí. Como una de estas estatuas, quizás son más músculos de lo que uno hasta tenga, ¿no? O sea, que son personajes, en ese sentido, fríos. No solo por el mármol, sino ideales. Sí, claro, son ideas. Una idea perfecta. Pero esta idea perfecta yo nunca... No tiene alma. Claro, yo nunca podré paragonarme a él, ¿no? Porque yo no soy así. Ni siquiera dirigirme a él. No, es que no... Bueno, es algo aislado de mí, es algo bello, que bueno, lo veo ahí, pero no tengo la posibilidad de pensar que aquello tenga algo que ver conmigo, ¿no? Entre otros, los dioses de la mitología. Sí, claro, que muchas veces representan justamente o personajes como los grandes personajes, los emperadores, así que finalmente necesitan una cierta ideologización, ¿no? Pero el arte cristiano finalmente te propone unos rostros, unos nombres que son de verdad y que entonces representan la vida tal como está en mi contacto personal, ¿no? Instaura un diálogo con el otro, que entonces ya, mientras la otra estatua era un mirarse a uno mismo, o sea, no tiene ningún diálogo conmigo y realmente el arte cristiano representa un hablar al otro, ¿no? ¡Guau! ¡Qué bonito esto que dices! Incluso, si ustedes tienen el libro del catecismo, mira, lo tengo aquí en el armario, no me voy a levantar ahora, en el catecismo de la Iglesia Católica, cuando lo abres, este que es de tapa naranja, tiene, cuando lo abres al principio, imágenes justamente de las catacumbas, no sé si te has fijado, así rojizas, y uno se queda un poco sorprendido porque a nosotros, como bien explicas, no nos dice mucho, pues representaban un pez, para hablar de lo que era un cristiano, porque también había que esconderse, representan un orante con los brazos así levantados, representan a una madre con su hijo, pero muy primitivo todo. Y sin embargo ahí hay algo, hay un alma, nos estás diciendo, que no existía antes. Sí, y también empieza a representar unos rostros, que de repente no son perfectos, pero son de alguien. Genial. Entonces este rostro es de esta persona. De Jesús, de María, de San Pedro. Sí, pero también del defunto. Ah, claro. Entonces yo les conozco, yo sé que esta persona está ahí, y ha sido mi amigo, ha hecho esto para mí, y entonces empieza un criterio que es propiamente ligado a las personas. Entonces es curioso el criterio con el cual, por ejemplo, justamente en este ejemplo de las catacumbas, cómo se encuentran, dónde están los santos en las catacumbas, porque todo quiere estar cerca de ellos. Entonces, ¿dónde hay una gran acumulación de tumbas? Quiere decir que ahí hay alguien. Ah, qué interesante, porque eran túneles que estaban debajo de la ciudad de Roma. pero entonces hay sitios, siendo que son inmensos, hay sitios donde hay una gran concentración de tumbas, y hasta delante de la nuestra manera de ver, de moderna, te llama la atención, porque con todo el espacio que hay, ¿por qué no habéis distribuido? Claro, porque está todo junto. Porque ahí están todos, a tres metros de distancia, pues no hay casi nadie, porque ahí está el santo. Entonces está una persona que yo quiero seguir cerca de él. Entonces está cambiar el acento, que la belleza ya no es en mi perfección, porque esta perfección en realidad no me corresponde para nada, sino en el estar juntos. Entonces esto que propiamente de los cristianos, que no es una religión de ideas, sino que es una religión de estar, de personas, por eso que Cristo se ha hecho hombre. Y entonces en esta diferencia que tiene respecto a las demás religiones, de hecho no es propiamente una religión, sino que es una fe, una forma de vivir. Y esto vivir es lo que cambia la forma de esta arte. Qué curioso, nunca lo había pensado. O sea, que en las catacumbas mismas, el arte, la forma de representar a los mártires, es que están ahí, están ahí sus sepulcros, que creo que además celebraban la misa sobre el sepulcro de los mártires en las catacumbas. Sí, es que la novedad que aporta es que en realidad ya la muerte no existe. Muy bien dicho. Y entonces bajo de las catacumbas, aquello que era un lugar de muerte, porque un cementerio siempre ha sido un lugar de lloro, y en realidad se hace un lugar de fiesta. Y es por eso que los mártires no tienen miedo a morir, porque en realidad se van al cielo con Cristo. No tienen ningún miedo a la muerte, porque cuando nacen ya no están hechos para morir. Y entonces se ve cómo aparece toda una claridad. En estos sitios que tú dices, normalmente suelen estar blancos. Suelen representar imágenes que no son de tristeza en absoluto, sino que ya adelantan aquella seguridad que reside en la resurrección. Y que entonces, de un vivir juntos, entonces ya no hay muerto vivo, sino que todos estamos juntos. Y de hecho, por ejemplo, en la Santa Misa es esa unión de la Iglesia triunfante y de la Iglesia militante y de la Iglesia purgante. Es decir, es una unión de personas vivas. ¡Qué bonito es esto! Quisiera en este momento, como hacia la mitad estamos del programa, Gozar, escuchando y cantando con Juan Pablo II. ¿Te parece bien? Vamos a escuchar de nuevo su voz. Esta vez en latín, ya que hemos hablado de las catacumbas de Roma, cantando el Padre Nuestro, el Pater Noster. Es una versión de un CD que han grabado en Argentina. Sí, una versión curiosa, porque lo han mezclado con ritmos actuales, pero verán que está bien hecho. Esta parte al menos me gustó mucho y nos permite comprobar una vez más, como nos ha dicho muy bien Kiara Curti, la cercanía, el hacer presente a Dios en la música, en todas las artes. ¡Gracias! 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 Hablando precisamente, instauradas por Juan Pablo II y hablando a los jóvenes de la belleza, del arte! En particular me ha tocado participar con exposiciones sobre Gaudí, la Sagrada Familia, y Juan Pablo II, él vino a ver la Sagrada Familia, y justamente hizo un acento que habla de esta manera nueva de hacer arte, porque cuando vino a la Sagrada Familia dijo para construir la iglesia hacen falta piedras vivas. Entonces es verdad que hacen falta piedras, en el sentido propio de la palabra, pero lo que define la iglesia es ser vivos. Entonces esta vida que hace que el arte cristiano se difiera totalmente de todas las otras artes. Muy bien dicho, porque esas piedras vivas somos cada uno. Sí, sí, sí. Y que cada uno de nosotros tiene un valor intrínseco que delante a los ojos de Dios es insustituible. Muy bien dicho. Y que entonces, por ejemplo, a mí me llama siempre la atención cuando en las catacumbas siempre vas a ver las fechas de muerte y ponen hasta el día. Porque es el nacimiento para ellos. Sí, 13 años, cuando son niños, 6 meses y 5 días. Como diciendo, o sea, hasta todo, no se pierde nada, ¿no? O sea, tú has sido... Todo tiene valor. Sí, no es que una aproximación. Porque mientras la vida de uno antes era una aproximación respecto a tu estatus social, así, y entonces, al contrario, ahora tú eres vivo cada instante, ¿no? Y entonces no se pierde nada, ¿no? Entonces, sin esto, sí que el artista contemporáneo hoy grita esto, ¿no? Esta necesidad de estar. De hecho, cada vez que uno va a una exposición de arte contemporánea encuentra un grito, que muchas veces es de desesperación. ¿Un grito, un graffiti? No, bueno, un grito porque normalmente son cosas muy dramáticas que representan sangre o violencia o cosas incomprensibles. Entonces, mientras el arte cristiano siempre se propuso como algo que todos comprendían, o sea, como un símbolo, una forma de trabajar que era fácil para todo. Un niño podía participar, verlo y entenderlo. Ahora, repentinamente, cada artista ya no es orgánico con la historia de la creación, sino que es él que con su propio idioma pues habla al mundo, ¿no? Pero claro, en el momento que yo me creo en mi propio idioma nadie me entiende. Entonces, se pierde esta capacidad de hablar, ¿no? ¿Y a qué está llamado eso? ¿A qué está llamado el arte cristiano contemporáneo? Sí, claro. Entonces, los papas, desde Paulo VI, que ha sido un papa muy atento a los artistas, y luego Juan Pablo II, ¿no? Que era artista él mismo, pues han empezado un ciclo de encuentros para artistas en la Capilla Sistina, en los cuales, pues, hablar a los artistas de cuál era su misión. Entonces, no se llamaban los artistas cristianos únicamente, sino que se llamaba la persona como con este don. Entonces, Juan Pablo II en particular dijo, es que os necesitamos. Y Paulo VI antes, que es la primera vez que se llaman los artistas en Capilla Sistina, pues, le pregunta, ¿no? ¿Sois vosotros que habéis peleado con nosotros? ¿O somos nosotros que nos hemos olvidado de vosotros? Claro. Y luego pone, por favor, hacemos las paces. Con una ternura, ¿no?, que de un padre, que se va hasta allá, ¿no? Porque, claro, haciendo así, tú gritas en un idioma que nadie te entiende, porque finalmente es verdad que cuando uno va a las exposiciones contemporáneas prácticamente no se entiende nada. Por lo menos una persona que quizás no es experta de aquello, es solo para expertos en un ejercicio intelectual. Y del otro lado, tenemos una iglesia que carece de una obra de arte de verdad, ¿no? Entonces, tenemos todo un siglo, que es el siglo pasado. Siglo XX. Que el arte, bueno, el XIX casi más, donde el arte cristiano, pues, se reducía a ser una imagen cristiana. Entonces, cualquier virgen ni era arte, ¿no? Mientras no es, o sea, una virgen no es solamente porque representa María, que ella es arte, ¿no? Y, de hecho, luego se hizo el ejercicio del otro lado, cualquier arte también va bien en la iglesia, y luego esto fue dramático, y entonces luego se quejaban los artistas que el párroco traía una virgen de resina y la ponía ahí, y esta ganaba más personas, digamos, respecto a aquel croquis de colores que no suscitaba una devoción, ¿no? Y entonces no suscitaba nada, ¿no? Era como un nada, una nada, ¿no? Y seguimos un poco en esta, ¿seguimos, eh? Sí, seguimos todavía, ¿no? Pero el tema es que atrás, o sea, ya no podemos, seguimos, pero ya no podemos obviar al hecho que los papas ya han dicho la suya. O sea, si seguimos es porque queremos ir en otra dirección, porque ya los papas han bien explicado a estos artistas, con una ternura propia de una madre, de un padre, la necesidad que la iglesia tiene del arte de un lado y la necesidad que la iglesia tiene, sobre todo Juan Pablo II hizo esto en Capié, sobre el hecho que cada vida del artista también tiene que ser una obra de arte para poder trabajar para la iglesia. Porque lo que defiere el arte cristiano es que representa una vida. Entonces, si yo no vivo, es muy difícil que pueda representar algo que desconozco totalmente. Entonces, es verdad que tengo que ser sismógrafo de lo que acontece fuera, porque si no sería aislado del mundo. Pero del otro lado, es verdad que yo puedo transmitir algo que habla de algo que yo conozco profundamente. No puedo hablar de algo que solamente veo desde fuera. Es como si yo quisiera hablar del amor entre dos personas sin conocerlas. Y entonces, yo para hablar de algo que pasa por el amor, tengo que estar dentro de este amor. Tengo que estar enamorado. Sí, de la persona, ¿no? Es solamente ahí que la conozco, ¿no? De verdad. Sí, sí, sí. Y entonces, en esto, es como Juan Pablo II da esta llave a los artistas, diciendo tras Pablo VI, ¿no? Que ha dicho, hacemos las paces. Y Juan Pablo II recoge esto, hacemos las paces, como diciendo, sí, pero yo te digo, ¿cómo, no? Entonces, vivimos en el amor. Él mismo lo hizo. Pensemos en su obra de teatro, no la he leído, pero he oído. Lorfebre. Sí. Ah, y sí, que justo habla de amores, ¿no? De parejas. Seguiremos hablando de esto, si quieres, en otra ocasión, porque el tiempo se nos fue. No, tranquilo, si no pasa nada. Pero qué bonito. Juan Pablo II, por eso hemos querido titular este programa así, haz de tu vida una obra de arte. Si por dentro dejas que Dios haga una obra de arte en tu vida, entonces, lo que hagas será bello, ¿no? Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín, va por ahí. Ama y lo que harás será bello. Queremos dar las gracias a Kiara. Este tiempo ha pasado volando, pero esperamos que vuelvas. Sí, bueno. ¿De acuerdo? Sí, haremos lo posible. Muy bien, gracias también a Raúl García desde El Control, la hermana Carmen Frauca estuvo con ustedes. Y seguiremos hablando de San Juan Pablo II y el arte. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo, para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto, para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita del cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración, protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios y concédenos lo que te pedimos. Amén. 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 Así finaliza el espacio Totus Tus. Amén. 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 Amén.